¿Era un partido apretado, un partido difícil para Chile? ¿Un partido que se había complicado bastante? Sí, por supuesto, siempre complicado el primer partido, el nerviosismo, las ganas de poder ganar. Siempre al principio cuesta mucho más. Lo importante es que tuvimos la calma hasta el final y pudimos quedarnos con los tres puntos. Lo principal de hoy es el resultado, ¿no? Sí, por supuesto. El resultado es lo más importante en la primera parte del grupo, así que nos vamos muy contentos y a seguir mejorando. El Chile dice de mejorar. ¿Qué es lo que tiene que mejorar fundamentalmente en los próximos dos partidos que vienen, México y Bolivia? Yo creo que hay que mejorar muchas cosas, la intensidad, la marca. Como te digo, el primer partido de la Copa América es muy complicado jugarlo al tiro bien y sabemos que tenemos que mejorar mucho y lo vamos a trabajar. Tenemos pocos días, pero lo importante es que se ganó. La última, ¿cómo entraste? Porque te vimos un poco resentido antes de arrancar el partido. Sí, nada, me duele un poco el glúteo, pero nada, ahí me hicieron un masaje y ahí puedo entrar mucho mejor.